...de hoy con una triste noticia, porque a la madrugada falleció el primer actor, Alfredo Alcón, a la edad de 84 años. Alfredo Alcón murió esta mañana en su casa, en la ciudad de Buenos Aires, después de luchar contra un cáncer. Había nacido el 3 de marzo de 1930 en Ciudadela. Su primer gran protagónico fue en cine en 1955, junto a Myrtha Legrand, por entonces la gran heroína de la pantalla grande en El Amor Nunca Muere, dirigido por Luis César Amadori. Alcón transitó más de 50 años de su vida entre cine, teatro y televisión. Protagonizó alrededor de 40 películas y 46 piezas teatrales de destacados autores. Así hizo crecer su figura, hasta convertirse en el actor más destacado del país. La última obra que hizo fue final de partida en el Teatro San Martín, junto a Joaquín Furriel y Gran Elenco. Dos veces obtuvo el premio Martín Fierro y otras tantas el Cóndor de Plata y el Estrella de Mar de Oro. Recibió el Ace de Oro, el María Guerrero y muchísimas distinciones más. Aunque le molestaba el calificativo, Alcón fue ante todo un maestro del teatro. Yo no oigo cuando me dicen maestro, contestó. Sí maestro, y me río, decía. Sin dudas, un actor con mayúsculas, humilde, querido por sus compañeros, lleno de talento y poesía. Una enorme pérdida para toda la Argentina. Y el año pasado...